Música Margarita se perdió en una montaña en fe Margarita se perdió en una montaña en fe Llamabla en el попробo Tam 새�amente se perdió en una montaña en fe No hayes condena, no hayes condena No hayes condena, no hayes condena No hayes condena, no hayes condena ¡Oye! ¡Para adelante! ¡Arriba, caroleza! La carita se perdió en un callo de tomate La mamá me la encontró, vaya haciendo su disparate La mamá me la encontró, vaya haciendo su disparate ¡Va, go, go, go! ¡Va, go, go! ¡Va, go, go! ¡Va, go, go! ¡Va, go! ¡Va, go! ¡Va, go! ¡Va, go, go! ¡Va, go, go! ¡Va, go! ¡Va, go, go! ¡Suscríbete!